Cuando tenía ocho años aproximadamente, yo escuché por primera vez la palabra, identificar. Y eso fue para mí una especie de sentencia, de norma. Y puedo decirles que desde entonces siempre ha estado mi cabeza retumbando. Crecí pensando que todo lo debía identificar y eso se convirtió en una obsesión. Luego asumí que identificar e identidad era lo mismo, hasta que comprendí que esto es una práctica muy habitual de todos nosotros y que sencillamente es algo que por desconocimiento hacemos con mucha frecuencia. Muchos me han preguntado el por qué de mi libro y estoy seguro que también lo hacen para averiguar por qué mi obsesión. Siempre contesto lo mismo. Esto obedece a cantidad de anécdotas en mi vida, como por ejemplo, les cuento algunos. Mi cédula de identidad, yo tengo un nombre totalmente distinto al que uso para cosas legales. Yo soy nieto de un español que aunque tenía unos hojas azules y su acento lo delataba, él siempre decía que era español y había nacido en Venezuela. Por otro lado, yo nací con un problema auditivo que muchos años me hizo creer que yo era una persona diferente. Y por otro lado, recuerdo que a mí me decía musiu y yo esto no lo entendía porque para los que no saben o no entienden, eso es un término solo venezolano que refiere a las personas que son extranjeras o rubias y yo así no me veía. Seguramente esta anécdota lo tienen muchos de alguna manera y también seguro muchos se están preguntando por qué esta fotografía. Que obviamente no soy yo, dice niña en la parte inferior. Pero les voy a contar una anécdota de esto. Esta persona de la foto es mi prima Rosalba. Ambos tenemos la misma edad y cuando éramos chicos y nos hacían fotos, siempre había alguien que preguntaba quién era el de la fotografía. Y ante esto, recuerdo que mi madre un día decide que a todas las fotos las tiene que poner cada vez que pregunta la palabra niña o niño. Cosa que yo no entendí porque no le ponía Jill o Rosalba. Ahí fue cuando escuché por primera vez a mi madre decir, hay que identificar. Y creo que de ahí se quedó para mí esa obsesión por identificar. Si algunos tienen curiosidad de quién era este querubín a los ocho años, es ese que está ahí. Pero quiero decirles algo sobre esto de identidad, que no es lo mismo identificar y la palabra identidad. Yo realicé mi trabajo del libro durante diez años. Muchos años investigando sobre personajes que resultasen emblemáticos de Venezuela. Una obsesión que se convirtió frecuente y que yo necesitaba además establecer con esto esa diferencia entre identidad, identificar y lo que pude lograr es, para mí, que tenía un concepto errado, simplemente establecer que identidad es este producto de la decisión de pertenecer, mientras que identificar es aquello que usamos para establecer la identidad. Muchas veces hacemos algo de manera errónea y es que para identificar, hacemos una identidad inmediata y ficticia de los personajes. Es decir, lo voy a hacer más gráfico para hacerlo más cómodo. Muchas veces una persona puede que vea a un árabe con barba y enseguida dice que es un terrorista y lo que hacemos es un prejuicio. Cuando no necesariamente la persona ha decidido por tener barba, que eso es solo una característica, nunca quiere decir que por tener barba sea terrorista si él no ha decidido ser o pertenecer ni nunca forma parte del terrorismo en ese caso. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que siempre hacemos un prejuicio inmediato sobre eso de definir a alguien, pero por suerte cuando nosotros aprendemos a diferenciar esto, podemos también darle una identidad a personas por cosas que han hecho en su vida y así lo definen. Un poco en mi libro, esto fue lo que quise hacer, en mi obsesión, a mucha gente la quise identificar con un número que formase parte de su identidad también, de su vida. Y le voy a mostrar algunos ejemplos de estos personajes que yo entrevisté a algunos de ellos para mi libro y cómo los representaba, teniendo ya esto mucho más presente de cómo nosotros a veces nos equivocamos a la hora de catalogar o identificar a alguien. Pero por ejemplo, vayamos a mostrarle el primer personaje. Morochito Rodríguez, Francisco Morochito Rodríguez, es el primer medallista de oro olímpico venezolano. En 1968. Les voy a dar otro ejemplo que seguro para algunos va a ser más familiar. La primera mujer que ganó el concurso de Miss Universo, Maritza Sayalero, en 1979. Y por estos ejemplos, es que nosotros vamos identificando y relacionando a las personas. ¿Quién por ejemplo, esto no le es una gran referencia? Un tema tan emblemático e importante para todos los venezolanos, como lo puede ser para los mexicanos, las mañanitas de Manuel Ponce. Este tema fue compuesto por Luis Cruz en 1953. Otro punto significativo puede ser, por ejemplo, el saber que hay un venezolano que ganó en 1980 el premio Nobel de Medicina, que es Barur, Benacerraf, médico y científico. Otro ejemplo es la arepa, la arepa reina pepiada, muy importante en la gastronomía venezolana. Esta arepa fue creada por el señor Heriberto Álvarez y su familia en 1955. Algunos no sé, pueden que lo sepan o no, pero esta fue creada en honor a la reina de belleza Susana Duin en 1955, que fue la primera Miss Mundo en ese momento. Y lo del término de pepiada viene de una expresión de la época que refería básicamente a aquello que estaba de muy buen ver o que estaba chévere, como decimos ahora. Y de ahí nace esto. Y como nosotros, es increíble, podemos ir asociando cosas nuestras a eso de la identidad. Pero ¿cómo no hablar de algo tan emblemático en nuestro como el empaque de harina pan? Un empaque muy significativo y un producto muy importante para la preparación de la arepa. Este empaque y este diseño del empaque, que ha sido muy difícil que cambie con los años y que forma parte bien contundente de lo que es una imagen para Venezuela, fue creado por un señor llamado Marco Markov, que pocos lo saben, en 1962. Y el señor Marco Markov, increíblemente, se inspiró para hacer este empaque en la luso-brasileña Carmen Miranda. Algo bien particular y que a lo mejor algunos no sabían. Pero ¿cómo una identidad de otra cosa puede hacer luego referencia a la identidad nuestra? Que una luso-brasileña fue la que inspiró y luego hecho por un búlgaro que se definía venezolano, pero que hoy el empaque de harina pan es muy venezolano. Y de eso nos sentimos mucho, de repente, orgullosos de mostrar que eso es un símbolo nuestro. Cuando era adolescente, cercano ya a la adolescencia, recuerdo que me operaron del oído por sexta o séptima vez. Y esto debido a problemas de salud que pasé desde muy niño y el problema auditivo que siempre tengo. Yo recuerdo que en la clínica, en la habitación de la clínica, en una visita médica, con cables en mi cabeza que parece un robot como ahora, que de hecho me siento igual a un robot, pero en ese momento el médico se le ocurrió decirme que yo era el hombre nuclear y tenía un oído biónico. Por supuesto, para mí, aquello no me dio gracia ni lo entendí. Y la enfermera se apresuró rápidamente a aclarar que el señor en cuestión, interpretado por Lee Meyer, era el hombre nuclear, que estaba en ese momento en el televisor. Y yo seguí, como si para mí fuese igual. Y mi asociación fue... Yo de alguna manera ya sentía que tenía un oído especial, un oído biónico entonces. Que por cierto, si algún día me llega a ver este doctor, que sepa que el del oído biónico no era el hombre nuclear, sino la mujer maravilla. Pero yo, que en ese momento asociaba las cosas de otra manera, mi asociación era imaginarme que cuando tuviese la edad quizás del hombre nuclear, tendría los ojos azules como mi abuelo, como él, y quizás también esa manera de, obsesiva de mi abuelo, identificarse con ser venezolano. Durante el proceso posoperatorio, a mí me fascinaba la cantidad de visitas que había en mi casa y que hablaban con mi familia, los anécdotas que contaban la gente de quienes hablaban, y que para mí era fantástico, porque yo, cada vez que había un hombre, necesitaba ponerle rostro. Y era una obsesión que fue creciendo con el tiempo. Creo que esa obsesión de llevarlo a ponerle rostro a toda la persona que escuchaba y no conocía, fue lo que me inspiró, de alguna manera, para hacer el libro. Pero estoy seguro que el punto de inflexión lo produjo el paro petrolero del 2002. En ese momento yo sentí que estábamos perdiendo cosas importantes y decidí hacer algo por el país, y quise hacer una memoria donde estuviesen muchos venezolanos que fuesen representativos de nuestra identidad. Y es así como nace el libro. Yo aún tengo esta cosa de los personajes que me obsesionan, y cada vez que hay un nombre nuevo, para mí es ponerle un rostro. Hoy quizás es mucho más fácil buscarlo en Wikipedia, pero la obsesión del libro fue esto, ponerle rostro a cada uno de estos venezolanos, y de allí nace la identidad venezolana en mi rostro también. También con esa necesidad de descubrir, de parte de cada uno, que era una pregunta que le hice a cada uno de los entrevistados, ¿quiénes somos los venezolanos? Fueron cientos de venezolanos que quizás me sirvieron, no solamente para entender y explicar quiénes somos los venezolanos, sino para buscar respuesta a mi propia pregunta de qué es ser venezolano. Entendí que para ser venezolano nosotros no necesitamos llenar un check-licks para que nos reconozcan. Por ejemplo, a mí puede que no me guste la música folclórica, pero eso no quiere decir que sea menos venezolano o que no sea venezolano. Como puede que haya alguien que no le guste la arepa, y eso tampoco quiere decir que no sea venezolano. La identidad es una decisión de ser o pertenecer, que ahí es donde tenemos que entender que es una decisión personal. Entre esta curiosidad de quiénes somos los venezolanos, y de cómo opinaron muchos de ellos sobre este concepto y esta pregunta que le decía a cada uno de quiénes somos los venezolanos, quiero que vean un ejemplo de cuatro personas para que vean su respuesta y cómo es importante siempre tener en cuenta que la identidad es una decisión personal. ¿Quiénes somos los venezolanos? Recuerdo esta pregunta hecha a un señor como Adrián, que cuando le pregunté a él, ¿qué es ser venezolano? Su respuesta, con esa cosa de artista popular, tirado en su casa, ¿qué es ser venezolano? Ser venezolano es comer arepa, ver el béisbol y ser vivo. Pero, qué curioso que a veces nosotros entendemos que parte de esa identidad, la forma, la gastronomía, la forma, aquellas cosas en las que quizás forman parte de nuestra cultura como un juego de béisbol, y quizás esa cosa con la que uno se puede relacionar y sentir como el ser vivo. Y estas son características con las que casi siempre se definen al venezolano. Otra explicación, por ejemplo, era no tenemos una identidad definida, sino una identificación con aspectos de nuestro ser. La queja es un elemento de identidad, así como lo es también la hallaca. Fíjense que siempre hay que tener en cuenta lo que es identificar identidad. Y muy bien lo encuentra aquí el filósofo, el filólogo Guerrero, donde hace ver que la queja es una característica nuestra. Y que lo que muchas veces nosotros usamos para identificarnos son elementos identitarios. Otro ejemplo, y esto además marca, una vez más, que la identificación, que es lo que siempre hacemos para identificar, no es lo mismo que identidad. Pero seguimos un ejemplo también de Elías Pino y Turriete, historiador. Una cosa es ser lo que se busca de la identidad, y otra cosa es parecer, y generalmente el venezolano le vende el alma al diablo pareciendo en lugar de siendo. Fuerte opinión. Y una opinión de Sofía Inver, periodista, gerente cultural, es Venezuela nunca ha dejado de ser un país solidario y de brazos abiertos, eso es un carácter marcado en su ADN. Es interesante porque es una manera como nosotros muchas veces sentimos que nos observan, que somos solidarios, muy de hacer amigos, familiares, y es una característica que aún predomina. Durante una charla TEDx Montevideo escuché una frase muy poderosa del filósofo y profesor, pero filósofo uruguayo Javier Maza, y que dice, si no nos narramos no sabemos quiénes somos, si no sabemos quiénes somos no sabemos qué tenemos que hacer. A ver, hoy siento que nos cuesta hablar de nuestra identidad, y lo hacemos muchas veces sin usar esta palabra. Lo hacemos excluyéndola quizás porque es una palabra a la que le tenemos miedo, y porque de alguna manera es ese miedo a la incertidumbre, es miedo al horror de tener que reconocer la situación política y social en la que vivimos. Realmente siempre tenemos como preguntas y confusiones, cuando hacemos el tema de identidad, el miedo es algo que siempre nos ha estado paralizando cuando nos toca hablar de quiénes somos nosotros. Quiero comentarles también que la identidad es una consecuencia del cambio, y siempre las personas cambiamos. Yo creo que cuando nosotros entendamos que lo de identidad y el entender que es parte de ser o pertenecer también obedece a cambios, obedece a cambios porque cuando nosotros decidimos ser o pertenecer a algo, esto es una decisión. Y la verdad tenemos que tomar en cuenta que en esa decisión nosotros cambiamos, no somos siempre los mismos. Y que la identidad entonces es una consecuencia de cambio, y siempre las personas y los países cambiamos. A veces buscamos un ejemplo de gente que ha tomado la decisión de ser o pertenecer al país y siempre existe la duda, por ejemplo, de por qué nosotros criticamos a otras personas, si son o no son, cuando, si son o no son venezolanos, cuando hay personajes muy emblemáticos de nuestra cultura, como Jordano, Sofía Inver, Soledad Bravo, incluso de quien hablamos hace rato, Marco Markov, que de alguna manera reflejan características y cuentos de nuestra identidad, pero fíjense ustedes que muchas de estas personas no nacieron en Venezuela. Ninguno de los cuatro nació en Venezuela, y así muchas personas hay que no nacieron en Venezuela. y ellos decidieron sentir y reconocerse venezolanos. Y cada vez siempre se hace entonces la pregunta de ¿quién puede decir lo contrario si así ellos lo asumieron? Durante una conversación con Víctor Javier, uno de los organizadores de Tech Chacao, le hice una pregunta que para mí resultaba importante, y es, ¿por qué sigues en Venezuela? Y su respuesta fue contundente, muy sencilla, porque aquí soy alguien. Eso una vez más me demuestra que la identidad es una decisión de ser y pertenecer, y lo que hizo Víctor Javier fue una clara decisión de definir quién es él como venezolano. Y ojo, puede que mañana Francisco Javier esté en otro país, se vaya, pero él sigue siendo el mismo venezolano si él así lo asumió. Entendamos que la identidad es una decisión personal y esa decisión personal conlleva cambios, pero también el entender y el aceptar que la identidad es asumir lo bueno y lo malo. cuando nosotros asumimos y reconocemos lo que tenemos también podemos tomar la decisión de cambiar lo que queremos. Y cuando nosotros decimos que no sabemos qué hacer es porque no sabemos quiénes somos. bien lo dijo el filósofo francés Jean-Paul Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Muchas gracias. Gracias.